Porque Jehová tu Dios te dice No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia ¡Aleluya! En esta tierra yo vivo lleno de piedras Porque las piedras me dan más fuerza En esta tierra yo vivo lleno de piedras Porque las pruebas me dan más fuerza Gracias le doy a las pruebas Valer la angustia Eso a mí me fortalece Gracias le doy a las pruebas Valer la angustia Eso a mí me fortalece Todo lo puedo en Cristo Él es mi fiel amigo Castillo fuerte mi salvador Todo lo puedo en Cristo Él es mi fiel amigo Castillo fuerte mi salvador Jesús dijo Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz En este mundo tendréis aflicciones Pero confiad Yo he vencido al mundo Y como se goza el pueblo de Dios Y vamos a hacerlo con gozo Y vamos a hacerlo con gozo Y una vueltita con gozo Y otra vueltita con gozo Y una vueltita con gozo ¡Ya venía! En esta tierra yo vivo lleno de piedras Porque las pruebas me dan más fuerza En esta tierra yo vivo lleno de piedras Porque las pruebas me dan más fuerza Gracias le doy a las pruebas Valer la angustia Eso a mí me fortalece Gracias le doy a las pruebas Valer la angustia Eso a mí me fortalece Todo lo puedo en Cristo Él es mi fiel amigo Castillo fuerte mi salvador Todo lo puedo en Cristo Él es mi fiel amigo Castillo fuerte mi salvador Y como se goza mis hermanos De Perú Argentina Brasil Ecuador Y todo lo voy a ir Alabando Adorando a Cristo que vive Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Él es mi fiel amigo Castillo fuerte mi salvador Todo lo puedo en Cristo Él es mi fiel amigo Castillo fuerte mi salvador 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 Gracias por ver el video.